Bueno, señores, vamos a continuar con este programa porque en este negocio en donde las redes sociales y la internet están, pero ganando un terreno impresionante frente a la televisión, son muchísimos los actores y actrices que han decidido reinventarse y probar suerte en otras facetas artísticas, por supuesto, así que esto es lo que está haciendo el actor David Cepeda, quien ahora se lanza como cantante y ya grabó su primer video, quien dice que está buenísimo el video, que es de alta calidad, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece a ti que este muchacho esté cantando? Yo para mí no apuesto nada, los galanes a ser galanes, pero él dice que está preparado para las críticas, que lo van a insultar, se van a reír, pero él dice que no le importa que... Que se prepare, que lo asimile, que vaya un psicólogo antes porque... Yo no sé, una cosa es reinventarse, una cosa es hacer milagro. Bueno, pero no sabemos si canta, yo nunca lo he escuchado cantando. No, yo tampoco, la verdad que no, pero bueno. De pronto sale un nuevo Luis Miguel por ahí, ya sabes. Pero por lo menos actuarán los videos. Mira, yo opino que con esa pinta de fusión que tú tienes, te verías como lanzar tan reggaetonera. Estoy muy teatrero, estoy muy buen, mi orita, este es el look, este es mi sombrero, lo traje de Francia, mi último viaje de Francia. Yo de ti me lanzo a cantante también. Yo también puedo cantar como la Piaf. Exacto. Alguien sabe lo que es la Piaf. Nada, vamos a obtener mejor porque este, mira, relájate. Vamos a continuar nosotros porque... Tú cantas, tú cantas, como este que voy a hablar ahora mismo porque resulta que Pitbull, ¿qué pasó con Pitbull? Yo antes estaba en el baño, pero he dejado de hacerlo porque me da un miedo que se aparezca Pitbull y quiera hacer una colaboración conmigo o darme una mano. Mientras no se te caiga el jabón, todo bien. Darme la mano, amiga, porque como Pitbull se acerca a todo el mundo y te da la mano, yo pienso que hasta en el baño, cualquiera que cante, se te acerca Pitbull. Dale, dale. Ok, hablando de Mr. Worldwide, ya yo no entiendo nada de lo que habla este hombre. Hablando de Mr. Worldwide Pitbull, ahora se va a unir nuevamente a su amigo Marc Anthony y a Chayanne, como les parece, para acompañarles en una presentación de la gira de cantantes, digo, de la gira de los grandes. Recuerden que estos tres es el trío de los gigantes, exacto. Los gigantes, pero esto va a ser para Ecuador porque parece que... Y él reemplazará a Marco Antonio Solís, ¿no? Sí, el buqui como que no puede mucho y entonces está bueno Marc Anthony, Pitbull y Chayanne. Sería un trío interesante, una gozadera completa entre estos caribeños, así que van a poner a todo el mundo a bailar. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, por cierto, Marc Anthony dijo que a Chayanne le encantaban los masajes antes del concierto. ¿Será que se los da a él o qué? Lo que pasa es que a Chayanne le dan masajes porque está viejo ya. Bueno, parece movimiento de cadera que tiene... No puede levantar la pata para ser torero como hacía antes. No, mi amor, es que todo el mundo no se mueve como se mueve Chayanne. Pero está grande, Orieta, ya a esa edad ya empiezan los dolores. Pero se mueve muy bien. Leumakit va a pedir en cualquier momento. Ya quisieras tú tenerse movimiento de cadera. Bueno, pero le vamos a mandar un kit de colagen. Y hablando de Pitbull, hay uno de sus cachorros que está aprendiendo muy bien y ya sale hasta la sopa. Y se prepara para irse de gira con mucho glamour. Me refiero a Mafio, que viene con el merengue pop electrónico. Y es chiquitito, pero abre la boca y canta. Así que miren, nos abrió la puerta de su motorhome y vean lo que pasó con Mafio. Mira que nos ha sorprendido Mafio. Pero está justamente llegando en este momento y se baja como toda una estrella. Mira esto, Mafio. Cuéntame de esta maravilla, me encanta. Con ese poste que yo me voy para las giras y cuando voy a viajar en largo, porque no me gustan los aviones mucho. ¿No? No. Pero yo viajaría feliz de la vida en esto, ¿ah? Sí, ahí yo tengo mi estudio, tengo cama, tengo una nevera, que como, cocino, de todo. Yo te voy a decir algo, me da mucha pena contigo, pero somos paparazzi y necesitamos curiosear un poco. ¿Nos deja? Claro que sí. Esto es como un transformer. Ya esto se pone más grande y se amplia para allá. Esto es una cama, esto se convierte en una cama. Ok, esta va a ser mi cama cuando se animen a llevarme directo. Yo te pongo tu nombre ahí para que nadie se siente. Pabaola, paparazzi y magazine. Esta es la estufa, aquí podemos cocinar, no sé qué es, parece que la estaban limpiando. ¿Tú sabes cocinar? Claro. ¿Por qué tantas camas, Mafio? ¿Se te cola mucha gente y toda la gente te quiere acompañar? No, lo que pasa es que como yo trabajo con, yo viajo con el equipo de trabajo mío, está mi fotógrafo, mi ingeniero, mi publicista, mi road manager, ellos necesitan cama, no lo voy a tirar en el suelo. A ver, ¿qué tienes en la nevera? Pero tiene mucha soda, tienes que tomar más agua. A ver, ¿y de comer? No, ya, y no hay nada. Y no come, por eso está tan flaco. Mi baño. Ah, es la ducha. Lo abrimos, aquí yo me meto. Ahí te metes, a ver, ¿y cómo te bañas? La, 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 cantando. Te hablo mami, qué buena. Hay que yo compongo todas las canciones. Estás creciendo de una manera súper rápida. Felicidades. ¿Vamos a preparar un cafecito? Claro, yo te lo preparo. Vamos. Estilo dominicano. Estilo dominicano. Vamos allá. ¡Ay, Mafio! Si usted descubre los dos verbos mal conjugados de esta entrevista, se gana un electrodoméstico. Entre colo, ¿se colo? No, 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 la otra vamos aquí, que la gente adivine. Se cola mucha gente aquí. Por favor, mi discípula Paola. Con acento en la hoja. Y el otro dijo, ¿cómo no se queda? Se amplió. Se amplía. Bueno, señores, vamos a continuar con esto porque está gozadera. No sé, pero está muy bueno. Nosotros necesitamos un motorjón de esos. Bueno, Fernando Hidalgo tenía uno, pero parece que lo vendió. Pero era de la Segunda Guerra Mundial, era de hecho, sí, por los rusos era de hecho. Era un búnker. Era un... Te juro. Yo subí al motorjón de Fernando Hidalgo y tiene cosas raras ahí, medio... ¿Con la bailarina? ¿Con la bailarina? Bueno, no, no. Ahí entra mucha gente porque los castings se hacen ahí, pero... Yo un día voy a contar las historias del motorjón de Fernando, pero ya no lo tiene más, porque en el parqueo Omega no aceptamos esos motorjones, por favor. Bueno, el búnker rodante, señores, no se pueden perder un día... Fernando Hidalgo, en High Definition no puede tener un motorjón. Dios mío, señor.